¡Ya tu sabes que lo sabo! knight Roola y ataque en explote el mundo P anseme la mole y los cigarros, y una yung-bu, y una ju rula y ataques se explota el mundo, rula y rula y ataques se explota el mundo, rula y rula y ataques se explota el mundo, pasenme la mola y unos cigarros y una jumbo, una jumbo... Like a gloply, 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 like a gloply. Like a gloply, 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 like a gloply. Ah, yo como lo dice el guava... Lo cuy ya, las tipos de vista, estoy paseo de malo les damos hasta las kit vrais, Para tener colmado tu no ves que estoy rulai, quiero una caja de peeling y me diamo el balolai, Yo ando en las calles violando la ley, en el verba ni dos tribu y tambien amor del rey, La cara de los frayes de Pablo y Dibin Kirito Rey Que te suba la nota como una Philippe Digo la que está y quiere chocar conmigo Que yo no ando en problema y ando detrás del efectivo Que ya cogí una vuelta y le tengo que pisar fino Y toda la gente nada más dice noche y sin ti no es lo mismo Loquita, la que es lo black, loquita, la que es lo black, loquita La que es lo black, la que es lo black, loquita Yo estoy loquilla, esta molina tiene loco Fueron dos y ya, ya me metí en el coco Loqui con uno croquis, yo puse a bailar los dos y loquita